La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La celebración de la Eucaristía es siempre alabanza al Padre, por Jesucristo el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos el misterio del Dios revelado. Dios, comunidad de personas, bendito sea Dios Padre y su Hijo Unigénito, y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En nombre del Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía desde la Santa Eucaristía desde la Santa Eucaristía desde la Santa Eucaristía desde la Santa Eucaristía. Estamos aquí. Estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí. Dios, 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 Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con Espíritu. Por los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por las intenciones de las personas que hacen el Santo Rosario. Invocamos la paz por Jerusalén, también por Venezuela, Colombia y el mundo entero. En acción de gracias a San Miguel Arcángel, al Gran Poder de Dios y a San... Y también por todas las benditas ánimas del Purgatorio, a San Benito, al Beato Doctor José Gregorio Hernández, a la Virgen María, Madre de Dios. Por nuestros difuntos, por el Padre Steve. En el segundo mes de Miguel Antonio Soto Montiel, por Yomaira Luz Pombo, por José Orlando Cuella Moreno, por Carmen Hermildes García Viuda de Rosales, por Isidoro Ramírez, por Omar Augusto Mora, por Elsa Roja, Anunciación Orduz, Cruz Delia, Isabel Cristina, Germán Eymar Marque, a un mes de fallecido. En acción de gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Por favor, he recibido también a Jesús Nazareno, a la Santísima Trinidad, a San Miguel Arcángel, al Beato José Gregorio Hernández, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a San Rafael y a la familia de Nazaret. También por la salud de Inés Méndez, Jenny López, por todos los enfermos, por su pronta recuperación, por la salud de César Enrique Izarra, por César Enrique Hijo, Laura Camila, Diego Enrique Pilar Fernández, por la recuperación de la familia Moreno Gelbe, por la sanación y protección del joven Mauricio Sierra, por la salud de María Elena Torres y por la pronta recuperación de Gerardo Jaime Belki Jaime, y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de Dios, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Dios Padre, Todopoderoso, Señor Dios, no es celestial, Dios Padre, Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, gloria a Dios, Cristo y Padre, venidas en pecado, en piedad de nosotros, venidas en pecado, en piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo, Hijo Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Señor Hijo Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres más de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres más de buena voluntad. gloria a Dios, Padre, Dios Padre, quien a enviar al mundo al verbo de la verdad y al Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable con senos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad onipotente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Pregunta a los tiempos pasados Dios investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta Se oyó algo semejante ¿Qué pueblo ha oído sin parecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas de milagros y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy Para que seas feliz tú y tu descendencia Y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre Palabra de Dios Y alabamos Señor Dichoso el pueblo escondido por Dios Dichoso el pueblo escondido por Dios Dichoso el pueblo escondido por Dios La palabra del Señor La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento Los astros Pues el Señor habló y fue todo hecho Lo mandó con su voz y surgió el orbe Dichoso el pueblo escondido por Dios Cuida el Señor Cuida el Señor de aquellos que le temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Dichoso el pueblo escondido por Dios En el Señor está puesta nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti Señor hemos confiado Dichoso el pueblo escondido por Dios Dichoso el pueblo escondido por Dios Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud Del cual podemos llamar Padre a Dios De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu de esclavos Que los haga temer de nuevo Sino un espíritu de hijos En virtud del cual podemos llamar Padre a Dios El mismo Espíritu Santo Auna con nuestro propio espíritu Da testimonio de que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos también herederos de Dios Y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos Con Él para ser glorificados Junto con Él Palabra de Dios Y alabamos Señor Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es salvación Aleluya 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 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. La Iglesia celebra en este domingo, después de la Pentecostés, el Domingo de la Santísima Trinidad. La Trinidad en el principio y el fin de todos los misterios cristianos. Durante estos días hemos meditado, reflexionado, los misterios de la vida de Jesús. Empezamos con el nacimiento de Jesús. Después del nacimiento, vivimos la experiencia de la cuaresma. Después de la cuaresma, vivimos la experiencia de la Pascua. Y en la Pascua, a los 40 días después de la Resurrección, hemos tenido cuatro solenidades muy importantes, que es la solenidad del segundo misterio gozoso, la Ascensión del Señor al Cielo. El día de la Ascensión la celebrábamos hace 15 días. Domingo pasado, a los 50 días después de la Resurrección, celebrábamos el Día de Pentecostés, la Venida del Espíritu Santo. Y hoy la Iglesia celebra, después de la Pentecostés, a la semana siguiente, la Solenidad de la Santísima Trinidad. Y el próximo domingo se celebra el jueves, pero, como el domingo es más participación de personas, en algunas diócesis o conferencias espicopales, la Astralada el domingo, para que las personas se enteren de esa solenidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante la celebración que estamos celebrando en este día y por eso tenemos en los labios este misterio que estamos celebrando. Cuando iniciamos la misa y en el canto lo decíamos, decíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminamos la misa, el sacerdote dice, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invocamos a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando recibimos los sacramentos, especialmente cuando recibimos el bautismo, el sacerdote con el agua que rocea sobre la cabeza del niño, dice, ángel, cualquiera de los nombres, María, Pedro, Gabriel, el nombre que quiera, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos también a la Santísima Trinidad. Y cuando nos confesamos, el Padre, después que uno dice los pecados, el sacerdote le dice al penitente, yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también lo hacemos en el credo. Decimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Nombramos a las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo decimos el gloria? ¿Cómo es el gloria? Gloria al Padre. Ojo con eso. Hay personas, cosas que no se deben decir. La persona dice, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Lo acabamos de leer ahorita en la palabra, en el Santo Evangelio, y Jesús nos hace ese anuncio y dice lo siguiente, vaya pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay algunas personas que repiten el gloria, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los que han hecho la primera comunión, saben que ahí el gloria es así. Uno le dice a un niño que está aprendiendo el catecismo, díganme gloria. Y el niño o el joven dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos rezo, repetimos muchas oraciones y esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Hoy la Iglesia celebra esta solemnidad de la Santísima Trinidad y por eso en muchas páginas del Nuevo Testamento aparece este misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Y en la segunda lectura decíamos que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios Padre y si somos hijos de Dios Padre, somos también coherederos de Cristo. Y en el Evangelio Jesús resucitado dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo entero y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no podemos comprender plenamente este misterio. Y aquí ustedes ya saben la historia de San Agustín. Recordemos que Agustín quería saber plenamente que era el misterio de la Santísima Trinidad. Y él se paseaba por el mar, para arriba y para abajo, y vio a un niño que hizo un hueco y con una taza traía agua del mar y la echaba en ese hueco. Y Agustín se le quedó mirando y le dijo, ¿qué hace niño? Y el niño dijo, trato de meter el mar en ese hueco. Y él le dijo, eso es imposible. Y entonces el niño le contesta a Agustín, así como tú estás descubriendo plenamente el misterio de la Santísima Trinidad, también es imposible yo meter toda el agua en este hueco. Entonces, ¿cuándo vamos a descubrir este misterio plenamente? Cuando estamos cara a cara con el Señor allá en el cielo. Por eso es importante la celebración de hoy. Y Dios es una familia maravillosa. Nosotros pertenecemos a esa familia de Dios. En ella las tres personas están profundamente unidas por el amor. Lo que dice Primera de Juan 4, 8. Dios es amor, porque es amor, es familia y es Trinidad. Por esto, todas las obras de Dios son realizadas por las tres personas de la Santísima Trinidad, aunque se atribuye a una de ellas, por lo menos la primera persona de la Santísima Trinidad se nombra el Padre, el más viejito, el Padre. Y el Padre cumple la función de Papá. Por lo menos el Padre lo vemos en la creación. Cuando Dios creó el cielo, la tierra, el hombre, los animales, ahí vemos la mano creadora de Dios. Y nuestros hermanos judíos hablan de Dios como creador. Dios Padre, el Creador, el Eterno. Y por eso es importante ver las funciones de las personas que cumplen cada una de esas personas que estamos nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios como Redentor, el Hijo, es redención porque pasó por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cuando vemos la cruz, no nos habla del Padre, cuando vemos la cruz, no hace semejanza al Espíritu Santo, sino que se refiere al Hijo, al Hijo de Dios. Y por eso es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la tercera persona es como Dios, como Santificador, que viene a santificarnos. Y por eso hemos recibido al Espíritu Santo y lo mantenemos y lo confirmamos en cada uno de los sacramentos. Y esas son las personas, tres personas distintas, pero un solo Dios. El creo no dice que hay tres dioses, sino un solo Dios, creo en un solo Dios Padre todo poderoso. Y habla de las tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a formar parte de esta gran familia de Dios. San Pablo dice en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, que nosotros somos familia de Dios. Nosotros somos familia de Dios. Qué honor, qué responsabilidad y qué alegría ser familia de Dios. Esta felicísima realidad la iniciamos en el bautismo y hemos de dar mucha importancia al día de nuestro bautismo. Y el mejor medio para comprender a la Santísima Trinidad y para vivir como miembro de la familia de Dios es tener una familia natural y una familia espiritual. ¿Cuál es nuestra familia natural? Por lo menos, papá, mamá, hijo. Sea la familia natural y cuál es la familia espiritual, la familia de Dios. Por lo menos, nosotros oramos y es importante orar todos los días y pedirle a Dios. El hombre y la mujer por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios que es amor y que es familia, necesita vivir siempre en familia, en una familia natural o en una familia espiritual. Y cuando las personas viven de amor se sienten amadas por Dios. Por eso, el centro del hombre y de la mujer es el amor. Decía Santa Teresita lo siguiente, una carmenita, una de las hermanas carmenita y esta gran santa decía si me siento muy querida por mi padre y esto le permitió a ella descubrir el amor de Dios Padre. Si mi papá me ama tanto, ¿cuánto me amará mi padre Dios? Y el Papa Emérito Benedicto XVI que tuvo una gran familia muy cristiana y en una homilía en sus ochenta años dijo yo tuve la experiencia de familia, yo tuve experiencia de la paternidad y maternidad. Lo mismo psicólogo hoy recalca que la causa profunda de mucho desequilibrio y trauma de los niños y adolescentes es la carencia de amor, de afecto en la propia familia y en la primera infancia. Por eso es importante la familia, la familia natural y por eso la familia la conforma papá, mamá, hijo y recuerde no olviden esto que somos familia de Dios. Eso hay que unirlo. Hay dos aspectos importantes de la vida de la familia de la clase que sea, sea la familia natural o sea la familia espiritual. El primer aspecto en la familia natural o en la familia espiritual el diálogo. Hay que dialogar. Si yo no dialogo con Dios yo no puedo tener muchas bendiciones ni beneficios. Es importante el diálogo. También en la familia natural necesitamos de diálogo. Los papás hablan con los hijos, la mamá habla con los hijos, los hijos hablan con sus padres, pero el diálogo en familia es importante en la natural y también en la espiritual. Y otro punto, aspecto importante en la vida de la familia es la oración. yo tengo que orar en familia. Lo que hemos repetido hoy en estos días en el mes de mayo familia que reza unida permanece unida. Es importante la oración y más cuando la hacemos en familia. Pero si yo no oro mi familia flaquea. Necesitamos la oración familiar para que haya fuerza, para que haya fruto. Y hay muchas personas que bonito cuando uno ve personas, matrimonios completos que vienen papá, mamá, hijo a la Eucaristía. Esto es importante también ir fundamentando la familia espiritual por medio de la oración. Entonces, también, ese es el matrimonio, familia natural y la familia espiritual, ¿cómo hacemos la oración en la familia espiritual con la oración? Necesitamos orar, por lo menos necesitamos que Dios nos conoce a nosotros como la palma de nuestras manos, pero tenemos que pedirle, Dios nos adivina, quiere que nosotros nos acerquemos a Él y por eso hay dos aspectos importantes en la vida de la familia, que es la natural y la espiritual, ese es el diálogo, primer aspecto, diálogo con Dios y con mi familia y oro con mi familia y también con Dios. Hay un ejemplo que me llama mucho la atención de un sacerdote del padre Duval, un gran sacerdote francés que le preguntaron en cierta ocasión ¿cómo descubrió usted a Dios en su infancia? Y el padre repetía lo siguiente, que él descubrió a Dios en su infancia viendo a su papá rezar de rodillas, viendo a su mamá que cuando hacía el almuerzo o las comidas o lavaba los platos oraba y él decía que eso le marcó mucho en su vida y que en esos aspectos sencillos él reconoce a Dios. Por eso es importante ver cómo Dios nos ama y cómo Dios nos quiere por medio del ejemplo de vida. Y para hoy el salmo por lo menos para para imitar lo que es la solemnidad de este día a la Santísima Trinidad vamos a pedir dos aspectos imitar e invocar. Tenemos que imitar a la Santísima Trinidad a esa gran familia a la familia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Invocar también cuando empezamos cada una de la oración siempre pidiendo a la Santísima Trinidad a la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué significa imitar? Imitemos a la familia de Dios fomentemos esa bonita experiencia de familia en cada uno de nuestros hogares en cada grupo o comunidad que vivimos orando juntos y dialoguemos siempre con humildad con amor con amabilidad igualmente fomentar un clima familiar en todos los ambientes en los que estudiamos o trabajamos siendo muy serviciales buscando hacernos felices los unos a los otros imitar cuántas personas dicen yo quiero ser como esta persona porque ven virtudes y el ejemplo arrastra y otra manera de invocar a la Santísima Trinidad invocamos primero imitar luego la invocamos invocamos con la oración la gracia de Dios para poder formar la familia más parecida a la Santísima Trinidad la hermosa familia de Dios que es el origen y meta de toda la familia de toda la humanidad y para invocar a la Santísima Trinidad no tenemos que ir muy lejos de nosotros mismos ya que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones como un templo como nos dijo Jesús si alguno me ama verdaderamente vendremos a él y haremos en él nuestra morada y termino con un pensamiento de una carmelita sobre Isabel de la Trinidad Santa Isabel de la Trinidad y ella decía de esto hay un canto muy hermoso yo he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios habita en mi corazón y desde que descubrí esto soy feliz pues pidámosle a Dios hoy en este día de la Santísima Trinidad cuántas personas no le invocan ni al levantarse ni al acostarse es importante levantarse con la Santísima Trinidad y acostarse con ella sabemos que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzu Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén oración de los fieles al único Dios allá en el cielo y aquí en la tierra dirijamos confiado nuestras plegarias por medio del Hijo en el Espíritu decimos todo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a la Santa Trinidad por la Iglesia que a lo largo de los siglos se ha esforzado por transmitir con la palabra el testimonio y las obras el amor del Padre que quiere salvarnos a todos Roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a la Santa Trinidad por los misioneros que en medio de dificultades y fatigas han seguido el mandato de ir a bautizar en todas partes el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a la Santa Trinidad por todas aquellas familias iglesias domésticas que construyen la paz la unidad y el amor y son viva demostración del amor eterno que las consolida día a día Roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a la Trinidad por todas las iniciativas católicas en favor de la unidad de los cristianos las que contribuyen a construir la unidad de los cristianos las que contribuyen a construir la unidad querida por Cristo y buscan que todos sean uno Roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a la Santa Trinidad porque a todos nosotros no obstante nuestra fragilidad humana nos reúne en asamblea litúrgica para alimentarnos con la palabra y la Eucaristía Roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube por las personas que participan del Santo Rosario invocamos la paz por Jerusalén Venezuela Colombia y el mundo entero y en acción de gracias a San Miguel Arcángel al gran poder de Dios y a San Caralampio también por todas las benditas ánimas al Purgatorio a San Benito al Beato Doctor José Gregorio Hernández y a la Virgen María de la Madre de Dios roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por nuestros difuntos por el alma del Padre Steven también de Tulia Caña de Tamara por Miguel Ángel por Miguel Ángel Soto por Yomaira Luz por José Orlando Cuella por Carmen Hermilde García Viuda de Rosales Isidoro Ramírez Omar Augusto Mora Elsa Roja Anunciación Orduz Cruz Delia Isabel Cristina y Germán Hermay Eymar Marque roguemos al Señor En acción de gracia a Jesús Nazareno a la Santísima Trinidad a San Miguel Arcángel Beato José Gregorio Hernández a la Virgen del Perpetuo Socorro a San Rafael y a la familia de Nazaret también por la salud mundial por la pronta recuperación de Inés Méndez Jenny López por César Enrique Iztarra César Enrique hijo Laura Camila Diego Enrique Pilar Fernández a la familia Moreno Gelbe por todos los enfermos por la sanación del joven Mauricio Sierra y por la salud de María Elena Torre y la pronta recuperación de Gerardo Jaime y Belki Jaime roguemos al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén junto al vino y el pan yo te traigo mi voz vida en un canso para ti será traigo risa y dolor traigo el mundo sin luz de razón de la sed para que la carne es junto junto al vino y el pan yo te traigo mi voz vida en un canso para ti será traigo risa y dolor traigo el mundo sin luz de razón de la sed para que la calme es tu el agua de la risa de los niños el viento de las paredes al cantar muy para mi serano Señor el agua y el pan yo te traigo mi voz vida en un canso para que sea traigo risa y dolor traigo los siglos de los hombres la sed para que la carne es tu el fuego de la fuerza de los hombres la vida descubrí mi corazón que para mi serán oh Señor junto al vino y el pan yo te traigo mi voz y de una canción para mi serán traigo risa y dolor como el mundo sin luz de los hombres nacer para que la carne es tu orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas sus santas y maestras por la invocación de tu nombre santifica Señor estos dones que te presentamos y transfórmanos por ello en una continua oración a ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón que nos levantamos hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios y un solo Señor no en la singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sola sustancia y lo que creemos de tu gloria porque lo revelaste eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción de modo que a proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz Santo, 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 santo es el Señor que se doy la tierra que está llenos de ti ¡Hosana, hosana, 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 santén! ¡Hosaná! 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 ¡Cantemos a Dios! ¡El Espíritu es Cristo que viene en el nombre del Señor! ¡El Espíritu es Cristo que viene en el nombre del Señor! ¡Hosaná! 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 ¡Los ángeles! ¡Canta! ¡Hosaná! 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 ¡Dios! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos De Tulia Caña, de Tamara, del Padre Steven De Miguel Ángel, de John Mayra, Luz José Orlando Carmen Emilde, viuda de Rosales, Isidoro Ramírez Omar Augusto, Elsa Roja Anunciación Cruz Delia, Isabel Cristina y Germán Eymar Que se rumieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Al vítolos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Corteo de Dios Que quita el pecado del mundo Te limpiar Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Te limpiar Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 Más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, y todos lo verán, más grande es mi Dios. Más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, y todos lo verán, más grande es mi Dios. Más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, y todos lo verán, más grande es mi Dios, y todos lo verán, Más grande es mi Dios, más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, y todos lo verán, más grande es mi Dios, y todos lo verán, Más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, cántalo, más grande es mi Dios, cántalo. Su voz presiona su vida y en para su voz, en para su voz. Guadalajara, es mi Dios, cántalo, guadalajara, es mi Dios, y todos los verán, guadalajara, es mi Dios. El momento de la acción de gracia, donde le damos gracias a Dios por sus tres divinas personas, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este domingo, de esta soledad de la Santísima Trinidad, para siempre invocarla, imitar esa gran familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos también por aquellas personas que nos siguen en este momento, por Radio Natividad, escuchando la Santa Eucaristía y haciendo su comunión espiritual. Aunque no la pueden recibir sacramentalmente, espiritualmente, están haciendo esta oración, pidiéndole a estas tres divinas personas. Le agradecemos a Dios por los regalos y las maravillas que nos ha dado a cada uno de nosotros y para que siga derramando muchas bendiciones por cada uno de ustedes. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos que la recepción de este sacramento y que nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtanos. O mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima en este mes del Santo Rosario, pidiéndole a ella por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas, las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de la cruzada de los santos, las gracias de la mayor Señor, Dios Cristo. Amén. Estamos en el año a San José, a nuestro Padre San José le hacemos la oración por el Papa León XIII. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste a San Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio, socorra nuestras necesidades. Protege, oh, proventísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. A parte de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asistimos propicios del cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste a San Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenido por el auxilio, por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. Antes de la bendición les recordemos que mañana es la coronación de nuestra Madre Santísima, la visitación de María, que es uno de los misterios del Santo Rosario, los gozosos, y mañana a partir de las doce vamos a estar meditando cada uno de los misterios del Santo Rosario como culminación del mes de mayo. Vamos a exponer al Santísimo al mediodía, haciendo cada uno de esos misterios, los gozosos, los gloriosos, los dolorosos y los luminosos. Las personas que nos deseen acompañar por la radio, escuchando el Santo Rosario juntamente con el Santísimo, lo pueden hacer. Vamos a abrir también el chat para que coloquen sus intenciones, y ahí pueden colocar las intenciones del Santo Rosario. Eso es mañana, en culminación al mes de mayo, a la coronación y visitación de nuestra Madre Santísima. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.